Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Escalofriante respuesta de Barbaktas a las acusaciones de separación de su esposa. Impactantes confesiones del famoso actor, estoy en este camino con el apoyo de mi padre y mi esposo. El apuesto actor Barbaktas, uno de los nombres más destacados de la historia reciente de las series de televisión turcas, entró como una bomba en la agenda de las revistas con sus últimas declaraciones. Baktas, que se ganó el corazón de los televidentes turcos con su éxito en la serie de televisión Blood Flowers, hizo confesiones que nunca antes habías oído sobre su carrera y su vida privada. El famoso actor dejará a su esposa, que está en la agenda desde hace mucho tiempo. Finalmente puso fin a sus preguntas. No podría haberlo logrado sin el consentimiento de mi padre. Barbaktas explicó claramente por primera vez lo difícil que pasó hasta llegar a su brillante carrera actual. Baktas, originario de Batman, inicialmente apuntó a una carrera completamente diferente a petición de su familia. Con la intención de convertirse en contador de acuerdo con los deseos de su padre, Barb se matriculó en el Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Comercio de Estambul. Pero el destino tenía planes muy diferentes para él. Durante sus años universitarios, el club de teatro al que se unió por casualidad le permitió descubrir su talento actoral. Baktas, cuyos ojos brillaban mientras describía el primer momento en que subió al escenario, dijo, en ese momento me encontré en el escenario, sentí como si hubiera entrado en otro mundo. A partir de ese día se acabó mi sueño de ser contador, mi único deseo era ser actor, afirmó. Le hice un pedido a mi padre por primera vez. Sin embargo, emprender el camino de la actuación no fue tan fácil. Queriendo obtener el consentimiento de su familia, especialmente de su padre, Barb regresó a su ciudad natal por primera vez y tuvo una conversación cara a cara con su padre. El famoso actor, quien se emocionó al contar esos momentos, dijo, miré a los ojos de mi padre y le dije, confía en mí, lo lograré. Fue la primera vez en mi vida que le hice un pedido. Hoy estoy aquí gracias a la confianza de mi padre en mí, expresó su agradecimiento a su familia. Mi esposa, Gullum, es la mayor oportunidad de mi vida. Barbaktas enfatizó que muchas cosas cambiaron en su vida después de casarse y que estos cambios siempre fueron positivos. Afirmando que especialmente el apoyo de su esposa hacia él abrió una ventana completamente diferente en su vida, el apuesto actor dijo, desde que Gullum entró en mi vida, mi cara ha sonreído más que nunca. La persona que hizo sonreír a mi padre fue mi esposa Gullum, confesó emocionado. La pregunta que últimamente se ha planteado con frecuencia en el backstage de la revista es, ¿se están separando Barbaktas y su esposa? Dio una dura respuesta a la noticia. Baktas afirmó que estas acusaciones sobre su matrimonio no lo afectaron en absoluto y dijo, me comparo con las constantes noticias de la muerte del famoso artista Brahim Tatlses. Si Tatlses siempre dice, no estoy muerto, estoy aquí, yo digo, estamos felices, estamos aquí, de la misma manera frente a las acusaciones sobre mi matrimonio, dijo. El proyecto soñado de Barbaktas, la película que rodará en Batman. Cuando se le preguntó sobre sus objetivos profesionales, Barbaktas habló de un proyecto apasionante. El famoso actor anunció que quería rodar una película sobre Batman, con la que soñaba desde hacía años. Quiero fichar un proyecto que escribo, dirijo y protagonizo. Esta película será una ventana de oportunidad tanto para mi ciudad natal, Batman, como para los jóvenes talentos, afirmó, dando pistas sobre las innovaciones que aportará al mundo del cine turco. Quiere apoyar a los jóvenes talentos. Barbaktas añadió que quería abrir las puertas a nuevos talentos, sin olvidar el apoyo que recibió en su propio viaje. No estaba solo en este camino, llegué aquí con el apoyo de mi padre y mi esposa. Ahora es el momento de darle una oportunidad a jóvenes con sueños como yo, afirmó el famoso actor, enviando mensajes de esperanza a sus fans. Planes y metas futuros. Barbaktas, que conquistó el mundo de la televisión con la serie de televisión Blood Flowers, afirmó que este éxito no fue una coincidencia. El apuesto actor, que se ganó los corazones de sus fans con su enfoque de trabajo disciplinado y modestia, dijo, el éxito es el resultado de la paciencia y la perseverancia. Si crees de todo corazón, no hay nada que no puedas lograr, dijo, inspirando a los jóvenes. El mensaje de Barbaktas a sus fans. Finalmente, Barbaktas hizo un llamado a sus fans y dijo, sigan viendo la serie de televisión Blood Flowers, estaremos muy contentos si se suscriben a nuestro canal dando un me gusta. Barbaktas, cuya popularidad aumenta día a día, expresó su amor por sus fans diciendo, vuestro apoyo es lo que me ha traído hasta el día de hoy. Les agradezco a todos infinitamente, dijo. Veamos cómo Barbaktas volverá a sacudir el mundo de las revistas con sus nuevos proyectos y declaraciones en los próximos días. Todos los ojos ya están puestos en él. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.